¿Qué tal amigos de Sanamente? Qué gusto poder saludarlos en la señal de radio y televisión de Guerrero. Soy Adriana García y quiero invitarlos a que se queden con nosotros en un episodio más de este programa dedicado a fortalecer el cuidado de la salud mental. Hoy vamos a estar platicando justamente de un tema que tiene que ver con la importancia de la regulación emocional. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo va a ayudar en nuestra vida? Todas estas interrogantes las vamos a ir respondiendo a lo largo de este programa con nuestro especialista invitado. Agradezco mucho al psicólogo Omar Galerza Santos que nos esté acompañando en este programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bastante contento de estar en un lugar tan fascinante como es el Parque Papagayo y poder compartir esta información tan valiosa para todas las personas que nos van a ver. Un lugar bellísimo y que la verdad transmite mucha tranquilidad y es uno de nuestros espacios favoritos para poder grabar sanamente. Que por cierto agradecemos a nuestros amigos del Parque Papagayo las facilidades para este espacio. Y bueno, entremos en materia. Yo quisiera que nos, por principio de cuenta, nos explicara, nos dijera qué es la regulación emocional. ¿A qué se refiere la regulación emocional? Claro. Antes de empezar a abordar el tema de regulación emocional, me gustaría expresar esto de las emociones, ¿no? ¿Cómo es que funcionan las emociones? Vamos a imaginar que nuestras emociones, vamos a imaginar que este es el mar, ¿ok? Cuando estamos en nuestro estado utímico, me refiero cuando estamos en nuestro estado habitual, ¿sí? Estamos de esta manera, ¿ok? Es como el mar en calma. En algún momento surge algún evento, alguna situación y se empieza a formar una emoción. Esta emoción puede ser enojo, puede ser alegría, puede ser ansiedad, puede ser tristeza. Entonces, cuando se forma esta emoción, esta parte deja de estar de esta forma y se empieza a formar una ola. Como lo vemos todos los días en el mar, se empieza a formar una ola. Esto quiere decir, se empieza a formar una emoción, independientemente de la forma que tenga. La emoción va a llegar a su punto más alto, que es cuando nos sentimos más ansiosos, más enojados, más tristes. Y una vez que llegamos al punto más alto, la emoción va a decrementar. Como la ola va a reventar y nuevamente va a regresar a su estado habitual. Es sumamente importante entender el ciclo de las emociones y así todo el tiempo está sucediendo esto. Estamos en nuestro estado habitual, sucede algún acontecimiento, se forma la emoción, la emoción de manera natural va a llegar a su punto más alto y después va a reventar. Es sumamente importante entender esto, porque a partir de esto que acabo de compartir, vamos a hablar acerca de lo que es regulación emocional. Entonces, el primer punto es entender el ciclo de la emoción. Ahora, respecto a qué es esto de la regulación emocional, la regulación emocional se refiere a la forma en que las personas nos relacionamos, interactuamos con nuestras emociones. Aquello que hacemos para influir en nuestras emociones, la forma en que lo expresamos, la forma en la que comunicamos nuestras emociones. ¿Qué es lo que yo hago para que cuando me estoy sintiendo triste o ansioso, intento hacer para decrementar la emoción, para cambiar la emoción? A eso se le llama regulación emocional, la forma en que nos relacionamos, interactuamos e influimos sobre nuestras emociones y las expresamos de acuerdo a lo que estamos buscando en ese momento. ¿Es como tener un control sobre lo que estamos sintiendo? ¿Podría ser? Es una forma de poder relacionarnos con nuestras emociones de una manera adecuada. Más allá de hablar de un control en un sentido estricto, es cómo me relaciono yo con la emoción cuando la estoy experimentando y cómo la expreso y qué hago cuando estoy sintiendo la emoción. Muy bien. O sea, sí el sentido del control, pero no así como en un sentido agresivo, por así decirlo. Correcto. Sino como que aprender a convivir con esa emoción que estoy sintiendo en ese momento y cómo la estoy expresando sin salirme a la mejor de los parámetros. Correcto. Es muy importante entender que todas las emociones tienen una función. O sea, las emociones por sí mismas no son ni buenas ni malas. Todas las emociones nos están expresando algo, nos están comunicando algo y nosotros a las demás personas. Entonces es sumamente importante entender eso. Muchas veces las personas piensan que la tristeza es mala, que hay que eliminar la tristeza. El doctor Steve Hayes dice hay tanta vida en un momento, en un minuto de tristeza como en un momento de alegría. Entonces es sumamente importante entender que las emociones nos están comunicando algo y aprender a estar. Algo que me encanta decir en consulta es la única forma en la que tú puedes aprender a estar con tus emociones, ¿sí? Es pasando tiempo con ellas. No hay otra forma. Tú puedes leer 100 libros acerca de inteligencia emocional, aprenderte decenas de definición acerca de qué es una emoción. Y claro, es importante, te puede servir, pero la parte más importante es aprender a estar con tu emoción y una vez que estoy con mi emoción, conozco mi emoción y cuando ya estoy haciendo eso, no es necesario que yo trate de escapar, que yo trate de evitar, ¿no? Existe algo que se llaman comportamientos problemáticos de regulación emocional, que lo vemos mucho en psicoterapia. Existen muchas formas de comportamientos problemáticos, tenemos a personas que consumen alcohol, tabaco, drogas, ansiolíticos. Ahí estaríamos hablando entonces de que estamos buscando evadir esa emoción que entre comillas muchos vemos como negativa, ¿no? Lo que decía hace rato cuando hablamos a lo mejor de tristeza, de enojo, de ira, como que tratamos así como de no estoy sintiendo esto y mejor me tomo una copa o mejor, no sé, fumo un cigarrillo, lo que sea. Exacto. Sí, lo que pasa es que vivimos en la sociedad del consumo, o sea, vivimos en una sociedad en la cual nos han enseñado que sentir tristeza o sentir ansiedad está mal y que tenemos que ser felices a toda costa y en algunas ocasiones puede ser sumamente problemático el no saber qué hacer con tu emoción. Entonces, como lo comentaba en un inicio, el problema no es la tristeza, ¿sí? Que te sientas triste cuando está aconteciendo algo en tu vida, que se justifica que te sientas triste no es un problema sentirte triste o sentirte solo por sí mismo cuando las condiciones de la vida hacen que te sientas así. ¿En dónde está el problema? Y esto es algo en lo que hace énfasis la terapia de aceptación y compromiso. Por ejemplo, una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, o sea, es normal sentirse triste. Totalmente, de hecho no sería posible no sentirte triste cuando pierdes algo que amas, ¿no? Cuando tienes un fracaso estrepitoso de algo que te apasionaba, es lo más natural y lo más normal experimentar esa emoción. De ahí la importancia de aprender a estar con las emociones. Entonces, ¿qué sucede infortunadamente en la sociedad actualmente? Lo vemos en todas las edades, adolescentes, adultos, ¿no? Las personas empiezan a sentirse emocionalmente mal y hay una cantidad gigantesca de comportamientos problemáticos, ¿no? Como lo que comentábamos, consumir alcohol, tabaco, drogas, que cada vez que lo hacen van deteriorando la vida de la persona. Entonces, el problema no es la tristeza, el problema no es la ansiedad, el problema es lo que tú haces para escapar de la emoción que te genera más problemas en tu vida y que impacta en tu vida. Entonces, por eso hablamos de comportamientos problemáticos de regulación emocional. Ahora, ¿cómo nos ayuda el tener esta regulación emocional? ¿Cómo influye en nuestra vida de manera positiva? Que más o menos voy dándome una idea con todo esto que nos ha venido platicando en esta introducción de cómo la regulación de nuestras emociones contribuye también a un bienestar emocional, a un bienestar en nuestra salud mental. Claro. Bueno, de entrada, esto de regulación emocional es algo que todas las personas en el planeta hacemos. O sea, no existe ninguna persona que no lo haga, ¿sí? Existen muchos ejemplos. De repente, alguien se siente triste, por ejemplo, y dice, voy a ir a correr porque me siento triste, ¿no? O alguna persona que se está sintiendo ansiosa y dice, me voy a dormir. O sea, ¿qué sería? ¿Cuáles serían los comportamientos de regulación emocional? Cuando tú estás experimentando una emoción y haces algo para disminuir esa emoción o para cambiarla. Alguien que se está sintiendo triste y dice, voy a escuchar música alegre y me voy a poner a bailar porque no me quiero sentir triste. Y bueno, hay comportamientos problemáticos de regulación emocional, como los que mencionaba, vomitar, cortarse, golpear la pared, lastimarse, ¿no? Y hay comportamientos que aparentemente, o mejor dicho, desde un punto de vista social, se ven como saludables, ¿no? Por ejemplo, salir a correr, escuchar música, bailar. Sin embargo, si vemos la función, las dos personas se están evitando. Solo que una está evitando consumiendo alcohol y eso le va a generar muchos problemas en su vida. Y otra está evitando yendo a correr, que probablemente no sea tan problemático. Pero entonces, todo tiempo estamos regulando nuestras emociones, haciendo cosas para cambiar la forma en que nos sentimos. Y respecto a la pregunta, para ser más preciso, pues esto es fundamental. O sea, si tú sabes cómo relacionarte con tus emociones de una manera adecuada y de una manera funcional, te va a permitir poder sentir la emoción, poder experimentar eso que estás sintiendo, saber qué te está transmitiendo, qué te está diciendo y relacionarte. A mí me gusta explicarlo en terapia de esta forma. O sea, imagina que esta es tu tristeza, ¿no? Tú puedes hacer dos cosas con tu tristeza. Tú te puedes hundir o tú puedes utilizarla para impulsarte. Y es lo mismo, la emoción es tristeza. No la estamos cambiando, no estoy cambiándola por alegría. No, es tristeza. Lo que sí estoy cambiando es la forma en que me relaciono. Aquí me hundo, acá me impulso, ¿sí? Claro. Cómo me relaciono y cómo respondo a la emoción de acuerdo a lo que quiero en mi vida. Entonces, esa sería la gran ventaja de las personas que su regulación emocional es adecuada de acuerdo a sus objetivos de vida. Es un tema bastante interesante porque sí, con esto que nos platican, nos vengo dando cuenta que todos en algún momento venimos aplicando esta regulación, pero a lo mejor no lo estamos haciendo de la manera adecuada, ¿no? La más idónea para que podamos tener esa regulación y que realmente nos ayude, ¿no? En algún momento lo hemos venido haciendo, pero al final, por ejemplo, el ejemplo que ponía de hacer ejercicio, de salirte a correr, o sea, estamos haciendo esa regulación y aunque no estemos haciendo una actividad negativa, finalmente es una forma de evadir. Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería como la forma correcta de lograr esta regulación? Ok, es una pregunta bastante compleja. Lo primero, tendríamos que entender que esta respuesta tendría que ser individualizada, ¿no? Entonces, a las personas que nos están observando, la pregunta sería, ¿qué es lo que es importante en tu vida? ¿Qué es lo que amas? Ok. ¿Qué es lo que, en ese instante que tú estás sintiendo esa emoción, qué es lo que es importante para ti? ¿Sí? Y en base, de acuerdo a lo que es importante para ti, de acuerdo a lo que amas, tus metas o tus objetivos, y una vez que está presente la emoción, es preguntarte qué podrías hacer en ese instante con esa emoción que estás experimentando que te acerque a eso que quieres lograr, que te acerque a lo que quieres tener en tu vida. Entonces, tenemos comportamientos que son de aproximación, que nos acercan hacia lo que amamos, y tenemos comportamientos que nos alejan de lo que amamos. Entonces, la correcta regulación emocional sería, en ese instante que la persona esté experimentando esa emoción difícil, que identifique qué es lo que ama en ese instante, qué es lo que es importante, y qué podría hacer para acercarse a eso que es importante, independientemente de la emoción. Sí, es aprender a movernos en presencia de emociones difíciles. O sea, infortunadamente, en la sociedad contemporánea en la que estamos, se tiene esta idea o esta creencia de, para que yo pueda hacer algo, primero tengo que sentirme bien para poder hacer algo. Mientras yo no me sienta bien, no puedo hacer algo. Si yo me siento triste, significa que no puedo hacer las cosas porque me siento triste. Y la sociedad dice, pues está bien porque te sientes triste. Sin embargo, por ejemplo, desde la activación conductual, se sabe que tenemos que movernos. Me siento triste y aún sintiéndome triste, tengo que moverme hacia lo que yo amo, hacia lo que es importante. Y cuando yo me empiece a mover, esta motivación de la que tanto se habla va a llegar. O sea, es aprender a movernos con dolor. Ok, sí. No esperar a que el dolor se quite. Y esta es la trampa en la que caemos. Entonces, vamos a escuchar frases como, es que no tenía ganas, por eso no lo hice. Es que me sentía triste, por eso no fui. Sin embargo, aún sin ganas y aún con tristeza, la persona podría acercarse a lo que ama. Y de eso se trata. Experimento la emoción, no me hundo en ella, la dejo estar y me muevo hacia lo que es importante en mi vida. Sí, no nos quedamos estáticos, no nos quedamos en el letargo, sino que actuamos y tomamos acción sobre lo que necesitamos hacer para poder combatir eso que nos está en algún momento generando tristeza o un sentimiento negativo, por así decirlo, una emoción negativa. Así es. Voy a hacer una pausa. Yo quisiera que al regreso, si nos pudiera a lo mejor, justamente con todo esto que nos está hablando, darnos algún ejemplo o a lo mejor compartirnos algo que haya vivido con algún paciente de cómo asume esta regulación de alguna emoción y cómo lo aplica con eso que nos acaba de platicar. Ok, claro. Sí, bueno, vamos a una pausa, regresamos de esto de Sanamente y hoy estamos hablando de la importancia de la regulación emocional. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Sanamente y quiero agradecer a todos ustedes que nos hacen llegar sus sugerencias de los temas que quieren que abordemos en el programa, ya sea a través de Facebook, en la página de Radio y Televisión de Guerrero o también al 7442-398421 que es la línea que estaba listada para recibir sus mensajes. Muchísimas gracias a quienes se ponen en contacto y depositan su confianza en nosotros para ir abordando estos temas. Y bueno, estamos hablando de la importancia de la regulación de las emociones y dejaba abierta yo esta pregunta, bueno, más bien esta petición de algún testimonio que nos pudieras compartir, algún ejemplo de lo que te ha tocado vivir con tus pacientes, quienes ya han empezado a hacer justamente esto de la regulación emocional. Sí, claro. Te puedo contar el caso de una adolescente de aproximadamente 16 años. Ella tenía dificultades relacionadas con ansiedad social. Ansiedad social se refiere a que la persona piensa que constantemente la están observando, que la están criticando, que están hablando de ella. Y la persona experimenta diferentes síntomas de ansiedad, taquicardia, sudoración, pensamientos relacionados con no soy valiosa, no soy importante, ¿no? Y esta persona constantemente experimentaba este tipo de pensamientos y emociones. Y para ella lo que era importante, que era importante en su vida ser una persona sociable, tener amigos, ¿no? Entonces, un ejemplo de algo que hicimos con ella fue, ella decidió asistir a una fiesta, ¿sí? Evidentemente, para alguien con estas características, asistir a una fiesta es algo muy complejo. Sí, claro. Entonces, ella tenía dos opciones, ¿no? Tenía la opción de, en el momento en que sintiera ansiedad y que aparecieran los pensamientos, me van a criticar, me van a juzgar quedarse en su casa. Y si se queda en su casa, pues se aleja de lo que ama, lo que ama o lo que quiere tener es tener amigos, ser una persona sociable. O tiene otra opción, que era lo que te estaba mencionando hace unos momentos. Inclusive, ¿no? Con estas, con esta sensación de ansiedad, con esta taquicardia, con esta sudoración, con estos pensamientos de me van a criticar, me van a juzgar, ir a la fiesta. Y estar en la fiesta, inclusive en presencia de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Ella está experimentando su emoción, la emoción de ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, en sesión, pues, tuvo un entrenamiento en mindfulness. Mindfulness es una práctica de meditación, en la cual la persona aprendió a experimentar su ansiedad de una forma distinta, en lugar de estar luchando contra las emociones, que es lo que solemos hacer. Luchar con la emoción es, si la emoción ya está presente, simplemente la dejo estar, evito poner esa resistencia. Y lo más importante, o lo que me gustaría transmitirle a las personas que nos observan, es que si bien es cierto que las emociones que experimentamos influyen en nuestro comportamiento, no lo determinan, ¿ok? Que tú puedas sentirte triste, que tú puedas sentirte ansioso, claro que va a influir en cómo vas a hacer las cosas, pero no determina si lo haces o no. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Ella no esperó a dejar de sentirse ansiosa para poder ir a la fiesta. Ella no dejó de esperar a no tener los pensamientos. Ella, en presencia de la ansiedad y los pensamientos difíciles, asistió a la fiesta, y ya que estaba en la fiesta, esa ansiedad seguía, acuérdense lo que les comentaba al inicio, la ansiedad sube, pero tu cuerpo fisiológicamente no puede estar al máximo de ansiedad durante todo el día, solamente son unos minutos, la ansiedad decrementó, los pensamientos empezaron a decrementar, y ella logró contactar con lo que quería, ya que era lo que quería estar platicando con las personas. Y si ella hace eso de manera reiterada, eventualmente la ansiedad va a ir decrementando, pero el camino es al revés, o sea, el orden inverso es al revés. Hago para sentirme bien, no es me siento bien para poder hacer. Y eso es lo que suele suceder por la sociedad en la que vivimos. Necesito tener ganas para poder hacerlo. ¿Y por qué no lo hiciste? Es que no tuve ganas. Y la sociedad te valida que no tuviste ganas. Pero si tú quieres tener ganas, empiezas a hacer, y conforme empiezas a hacer, las ganas llegan. Y la motivación llega. Entonces es el orden inverso. No es una trampa en la que caemos. Finalmente debemos actuar conforme a nuestros... Vaya, nuestros propios impulsos, nuestra propia naturaleza, nuestra fuerza, o sea, no en base a lo que los demás nos digan, o lo que nos imponga la sociedad, ¿no? Claro. Sino en raíz a nuestro sentir. Ahora, hace rato mencionaba el tema de que muchas veces clasificamos las emociones en buenas y malas, ¿no? Claro. Mi pregunta es, ¿esta regulación de emociones se hace de manera pareja para todo? ¿Para la de la alegría, para la de la tristeza? O sea, ¿se actúa en la regulación de emociones de manera general? Sí, o sea, cuando estás experimentando la emoción, tú tienes dos opciones. En esencia, la dejas estar tal y como es o intentas cambiarla, ¿no? Cuando tú intentas cambiarla es cuando estás aplicando, estás haciendo esta estrategia de regulación emocional, pero inclusive, en simplemente dejarla estar, cuando tú dejas estar una emoción, es probable que la emoción sea menor que cuando tú te resistes. O sea, hay algo que se llama meta emoción, el miedo al miedo. O sea, no solamente es, me da miedo salir a la calle porque ahí solamente estarías experimentando miedo. No, es me da miedo tener miedo, me da miedo tener ansiedad. Entonces, cuando tú quitas el miedo a la ansiedad y solamente dejas el miedo, es mucho más sencillo estar con eso que con dos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, una vez que tú estés experimentando una emoción, que te permitas estar en presencia de ella. Aprovecho para compartir un poquito el proyecto Ser Mindful que te comentaba. Sí. Bueno, yo tengo un canal en internet, el sitio es www.youtube.com diagonal Ser Mindful y en este canal tú vas a encontrar una cantidad inmensa de videos donde explico diferentes técnicas, diferentes estrategias de regulación emocional que tienes que ir practicando, aprendiendo de manera progresiva y gradual para que con estas habilidades que aprendas puedas, cuando las emociones aparezcan, experimentarlo porque esto es un entrenamiento, o sea, no es algo como que te dan un tip de qué vas a hacer y lo haces y ya, no. Es importante tener este entrenamiento de manera gradual, de manera progresiva, que es lo que se hace en psicoterapia. O sea, cuando las personas van a terapia, lo que los terapeutas hacemos es darle herramientas, estrategias, técnicas que tienen que ir practicando entre sesiones para que cuando las emociones complejas vengan, las personas sepan cómo relacionarse con eso y moverse hacia lo que aman. Ahora, cuando se tiene una regulación de las emociones, cuando aprendemos a estar con ellas, cuando aprendemos de alguna manera pues a darle su tiempo y que tengan su ciclo, como nos lo has explicado, ¿esto contribuye también a tener una salud mental sin problemas? Por supuesto, esto favorece de una manera sumamente importante el que los problemas psicológicos no se presenten. De hecho, en muchas ocasiones los problemas psicológicos son el resultado de todas las estrategias que la persona utiliza para escapar o evitar de sus emociones. O sea, ¿qué pasaría si esa persona que consume alcohol o consume drogas para escapar de su tristeza no lo hiciera y tuviera la capacidad que la tiene para experimentar esa tristeza que llegara a su punto más alto que la tristeza bajara y la emoción cedería, como siempre lo ha hecho sin necesidad de consumir sustancias. Entonces, el que las personas tengamos estrategias de regulación emocional adecuadas, funcionales, adaptativas, ¿a qué me refiero con esto? Que eso que tú haces para regular tu emoción te acerca a la vida que quieres, que te acerca a la persona que tú quieres ser, que te permita avanzar en tu vida. Y las estrategias que son consideradas problemáticas son aquellas que te dañan físicamente o que van deteriorando tu vida. O sea, aquí el problema, este es el punto central, el problema no es la emoción, el problema no es la tristeza, el problema no es la ansiedad. Estas emociones son el resultado de las circunstancias que estás viviendo y de tu historia de aprendizaje. El problema es todo lo que se hace y ahí es donde entran las estrategias o los comportamientos problemáticos de regulación emocional para escapar de estas emociones que son temporales, que van a decrementar y que eso que haces es lo que hace que vayas perdiendo cosas en tu vida, problemas con los amigos, con la pareja, con la familia, en el trabajo, en los estudios, en el aspecto económico, en el aspecto social. Entonces, si llegas a un punto donde ya estás solo y con todas tus áreas de vida deterioradas, entonces te das cuenta que el problema no fue la emoción en sí, sino todo lo que hiciste para escapar, para evitar y creaste un contexto que ahora es muy difícil, ¿no? Pero, sin embargo, se puede construir un nuevo contexto y ahí es donde las estrategias de regulación emocional van a estar presentes. Por ejemplo, en el tema del suicidio, digo, es un tema extremadamente complejo, pero hay dos variables que siempre están presentes, que es un déficit en solución de problemas y un déficit en regulación emocional. De hecho, el suicidio se considera como la estrategia de mayor evitación emocional que una persona puede tener, ¿no? es ya no quiero sentir esto y elijo hacer este comportamiento para ya no sentir, para escapar, para evitar. De ahí la importancia que las personas sepamos qué hacer cuando estamos experimentando con la emoción de tal manera que me acerque a lo que amo a construir una vida importante y valiosa en lugar de que me aleje y que deteriore mi vida. Fíjate que acaba de tocar un punto bien complejo como es el del suicidio, ¿no? Porque uno podría pensar que esta, evasión que hacemos muchas veces en nuestras emociones por no sentir dolor, tristeza o alguna otra cosa que consideramos como negativa que finalmente tenemos que darnos la oportunidad de vivirla porque tiene un ciclo, pues nos termina llevando a cosas tan lamentables como la pérdida de una persona, ¿no? El que llega a este punto y justo ahorita se me está viniendo que ahorita está circulando mucho en las redes este video de una madre que habla justamente de eso de cómo ella pudo evitar si hubiera tenido las herramientas adecuadas en un principio que su hijo llegara al tema del suicidio, ¿no? Porque claramente se lo dice que ya no quiere seguir viviendo eso, que ya no quiere seguirlo experimentando y que ya está cansado. Sí, definitivamente es un problema es un problema hipercomplejo, sin embargo, si las personas tuviéramos las herramientas, las estrategias y los recursos de regulación emocional y también las condiciones sociales, por supuesto, podríamos tener una vida mucho más valiosa, más favorable para nosotros. Y algo que también me gustaría compartir es que estas estrategias de evitación escape que usamos, bueno, que es que se usan en general, aparentemente funcionan solamente a corto plazo, la persona que se corta o la persona que vomita o la persona que está tomando ansiolíticos de manera inadecuada, cuando lo hace aparentemente, entre comillas, ese dolor disminuye, sin embargo, a largo plazo ese dolor siempre regresa, o sea, definitivamente el alcohol, las drogas no son el camino, ¿por qué? Porque es temporal y el dolor regresa y regresa más fuerte y regresa más grande, entonces no es la salida, o sea, la evitación y el escape no son la salida, sino el aproximarte de una manera adecuada a eso que quieres lograr en tu vida. Vamos a hacer una pausa y al regreso tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar las personas del auditorio, con esto regresamos, quédense con nosotros en Sanamente, estamos hablando de la regulación emocional. Amigos de Sanamente, qué bueno que continúen con nosotros, hoy estamos hablando de la regulación emocional, porque es importante conocer nuestras emociones, pero además de eso, no catalogarlas como positivas o negativas, son simplemente emociones y hay que aprender a vivirlas, todas tienen un ciclo y por eso es importante justamente hablar de este tema de la regulación. Y bueno, hoy estamos platicando con nuestro especialista invitado, agradezco mucho al psicólogo Omar Galarza Santos que nos esté acompañando y que nos esté compartiendo sus conocimientos y tenemos algunas preguntas, preguntas que ustedes nos han hecho llegar y que les vamos a hacer aquí a nuestro especialista para que vaya dando respuesta, que algunas yo creo que ya se han ido abordando a lo largo del programa, pero bueno, para afianzar justamente la información. De aquí nos pregunta Blanca Domínguez, ¿existen estrategias que nos ayuden a regular las emociones? Bueno, ya hemos venido hablando sobre eso, que me imagino cada caso es particular también. Sí, absolutamente. Dentro de la psicoterapia, dentro de los modelos de psicoterapia, pues tenemos una cantidad inmensa de estrategias y de tecnología que permiten precisamente relacionarte con tus emociones. Te hablaba, por ejemplo, de mindfulness. Mindfulness es una práctica de meditación que le va a permitir a la persona cuando hace estas prácticas de manera constante y progresiva aprender a experimentar la emoción, a poder sentir la tristeza, poder sentir la ansiedad, poder sentir la soledad, permanecer con ella, poder distanciarse de los pensamientos. Muchas veces los pensamientos es como si estuviéramos así y no podemos ver nada a través de los pensamientos. Y este tipo de estrategia lo que va a hacer es que hagas esto, que te puedas distanciar de tus pensamientos, que tú puedas observar a los pensamientos. Yo observo a los pensamientos, aquí observo desde los pensamientos. Y una característica de los pensamientos como suelen ser bastante poderosos es que llegamos a pensar que somos esto, llegamos a pensar que somos los pensamientos cuando en realidad soy la persona que sostiene al pensamiento. Entonces, es muy importante darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos. Entonces, por mencionar una, esto en Mindfulness puedes hacer una cantidad muy grande, tenemos otro tipo de ejercicios dependiendo del modelo de psicoterapia que se esté trabajando, pero realmente hay muchas, muchas estrategias de regulación emocional. Y es que yo creo que muchas veces satanizamos, escuchamos ansiedad y damos por hecho que es algo ya dañino, ¿no? O escuchamos tristeza o escuchamos ira y creemos que algo está mal. Claro. Cuando solo se trata de una emoción y que teniendo todo esto bajo control pues solo es esperar. Así que vivir esa emoción, el ciclo y todo estará bien. Exacto. Y que cuando estás experimentando esa emoción, aún en presencia de esa emoción, hagas lo que sea importante para ti o lo que te acerque. Nuevamente, la ansiedad o el enojo o la tristeza por sí misma no es el problema porque es el resultado de las circunstancias que estás viviendo. Lo que sí es el problema o lo que te puede ocasionar problemas es lo que tú haces cuando te estás sintiendo triste o lo que no haces porque eso impacta, ¿no? O sea, la emoción cuando la estás experimentando, evidentemente la experimentas tú pero no impacta en el mundo. Lo que impacta en el mundo es lo que tú haces cuando la emoción está presente y a partir de ahí puedes tener consecuencias favorables o consecuencias desfavorables. Que me gusta mucho esto que dice de actuar aún y teniendo esta emoción, Porque tenemos tristeza y lo que hacemos a lo mejor es como lo que mencionábamos hace rato irnos a dormir o llorar o simplemente como que estar y no estar, ¿no? Estoy y no estoy o irnos a beber cualquier otra cosa que a lo mejor no me va a ayudar. Exacto. Pero lo importante aquí es actuar aún y teniendo esa emoción que pudiéramos considerar como negativa, o sea, no quedarnos ahí sino que no dejemos de hacer nuestras cosas, pues. Claro, sobre todo orientado a lo que es importante, a lo que es valioso, a eso que amas, a eso que anhelas, a esos sueños que deseas construir, ¿no? Tomar la responsabilidad de decir yo lo hice o no lo hice pero no decir es que no lo hice porque me sentía triste, ¿no? porque ahí le estás dando la decisión a la tristeza y la tristeza no toma las decisiones por ti, tú te sientes triste y tú decides qué hacer, sí influye, claro, si yo me levanto no determina tu comportamiento totalmente. Me encanta eso. Tenemos aquí también otra pregunta de Pedro Añorbe que también creo que ha venido quedando, se ha venido tocando a lo largo del programa, al regular nuestras emociones evitamos los problemas de salud mental, depresión, este, cualquier otra problemática que se pudiera presentar. Ya, o sea, tener una regulación emocional adecuada con comportamientos de regulación emocional adecuados, sí, sí, sí podría evitar dificultades relacionadas con problemas psicológicos o de salud mental porque precisamente normalmente los problemas psicológicos surgen por las estrategias de evitación escape que son problemáticas y ahí es donde te enredas, o sea, estrategias mal empleadas. Mal empleadas, muchas veces se dice que la solución es el problema, entonces el problema no es la emoción, es lo que tú intentas, el problema es que consumas alcohol o que consumas ansiolíticos o que consumas drogas y todo lo que pierdes cuando estás haciendo eso o no estás con tus amigos o con tu familia o con tu pareja o estás gastando dinero y cómo eso va a repercutir en tu vida. Bien, y tenemos también a Rosa Mendoza que pregunta ¿qué pasa cuando no tenemos un control sobre nuestras emociones? Es que este tema de la palabra control cuando se habla de emociones es compleja porque se puede entender de diversas formas, ¿no? Vamos a ver, poder experimentar la emoción, poder dejarla estar en un sentido estricto no es una forma de control porque no la estoy intentando controlar, simplemente la estoy dejando estar, la dejo que esté el tiempo que tenga que estar. ahora, cuando la persona quiere cambiar esa intensidad, quiere cambiar esa frecuencia, se está sintiendo triste, se quiere sentir feliz, se está sintiendo ansiosa y quiere sentirse en paz y de repente hace estos comportamientos de los que hemos estado hablando, es cuando se empiezan a generar los problemas, precisamente por no estar con lo que te toca estar, ¿no? entonces ahí es cuando vienen, hay una cantidad gigantesca de comportamientos problemáticos, puede ser golpear la pared, puede ser gritar a las personas, puede ser, hay personas que se cortan, hay personas que se queman, hay personas que vomitan y si vemos, en el fondo, lo que están haciendo es tratando de escapar o de evitar una emoción y en un sentido estricto no hay forma de evitar el dolor, el dolor es algo inherente a la vida, si podemos evitar el sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? el sufrimiento es toda la resistencia que pones a no sentir dolor, eso sí se puede evitar, pero el dolor no, porque indefectiblemente nos van a suceder cosas en nuestra vida que nos van a doler, lo importante es que cuando ese dolor esté presente, yo sepa qué hacer, yo pueda estar ahí, sin tener que hacer algo que afecte o deteriore mi vida. Regular la emoción es, se puede traducir entonces a es, no quiero utilizar la palabra disfrutar porque obviamente no acomodaría en todas las emociones, pero a vivir la emoción sea cual sea. Exactamente, la emoción que está presente es porque está aconteciendo algo en tu vida y notar esa emoción, notar qué te quiere decir, saber que indefectiblemente va a subir y va a bajar, o sea, no puedes estar triste todo el tiempo, sabemos que hay algo que se llama depresión, pero eso es un trastorno del estado de ánimo, ya no es una emoción, es un estado de ánimo. Eventualmente va a bajar y entender esto me permite poder experimentar la emoción que sea, estar en presencia de ella y toda la vida ha sido así. A lo largo de nuestra vida hemos sentido todo tipo de emociones que llegan y se van como las olas, entonces no es necesario intentar detenerlas solas. Siempre y cuando haya algo que lo genere, una situación o algo, ¿no? Claro. Porque si no, por ejemplo, en el tema de depresión, si no hay a lo mejor un motivo para sentir, más bien, si tenemos tristeza pero no hay un motivo, pudiera estarse hablando de un problema, no sé, depresión. o sea, ahí ya estaríamos hablando de que hay algo, pues, algo más. Sí, bueno, tendríamos que analizar el caso en específico, ¿no? Para saber qué está sucediendo, sin embargo, lo importante es moverse hacia lo que amas independientemente de la emoción que estás sintiendo sin tratar de escapar o evitar de una manera inadecuada. Entonces, el hacer eso te va a permitir tener una vida plena y por plena no me refiero donde todo el tiempo vas a estar feliz o en paz, o en armonía, ¿no? por plena me refiero a que vas a tener el tipo de emociones que tengas que vivir. Algún día estás contento, otro día estás triste, otro día te sientes ansioso, pero avanzas hacia lo que amas y eso es una vida plena donde están ambas, ¿sí? No solamente es hacia un lado. ¿Cuál es el mejor momento para empezar a tener esta regulación de las emociones? Me refiero a que si hay una etapa de la vida, o sea, cuando desde niños deberíamos de venir aprendiendo esto o ya que somos adultos. Claro, creo que el mejor momento sería el momento en que la persona se encuentre en este instante, ¿no? Si no tienes, si tú eres consciente que tu capacidad de regulación emocional no es buena, el primer momento es darte cuenta que estás teniendo estas dificultades y poder decir cómo puedo aprender a relacionarme con mis emociones, pero algo que sería formidable y fenomenal sería que desde pequeños o pequeñas se aprendieran, ¿no? Y eso tiene que ver con los papás, ¿no? Un este, ¿qué opinas tú de la tristeza? ¿Qué opinas tú de la alegría? ¿Qué haces cuando te sientes enojado? ¿Qué haces cuando te sientes triste? Porque el niño o la niña ve a su papá cuando está enojado, cuando su papá está triste y lo observa y se da cuenta. Ah, así hace mi papá, ¿no? Y él va a crecer y cuando se sienta enojado o va a gritar o se va a dormir dependiendo de lo que haya aprendido. Entonces, sí va a ser muy interesante que antes de querer pues enseñar a regular las emociones empezar con nosotros, ¿no? ¿Qué hago yo con mi tristeza, con mi ansiedad, con mi alegría y poder después transmitirlo? Y hago esa pregunta justamente porque hablábamos en un principio de que muchas veces por lo que nos impone la sociedad, por lo que creemos que a lo mejor va a ser mal visto, nos vamos reprimiendo, nos vamos guardando lo que sentimos, tratamos de evitarlo y esto desde pequeños se nos inculca, ¿no? Desde cuando le dicen a un niño que no debe llorar o a una niña que debe tener cierto comportamiento, entonces desde muy chiquitos empezamos como que a tener esos estándares o esas imposiciones o esos límites que también nos van de alguna manera evitando el vivir nuestra emoción, lo que estamos sintiendo. Sí, totalmente, de ahí la importancia de transmitir esto, que todas las emociones son bienvenidas, que todas las emociones tienen una función y que es importante aprender a relacionarnos con ellas de acuerdo a lo que queremos en la vida. Claro, vamos a hacer una pausa, ya vamos a regresar a lo que es nuestro último bloque, la importancia de regular nuestras emociones, esto es Sanamente en la señal de radio y televisión de Guerrero, la pausa y ya volvemos. Esto es Sanamente, hoy estamos hablando de la regulación emocional, la importancia de la regulación de las emociones y estamos platicando con el psicólogo Omar Galarza Santos a quien agradecemos que esté compartiendo con nosotros pues todos sus conocimientos y que nos esté dando información de este tema para pues poder fortalecer lo que es el cuidado de nuestra salud mental y yo quisiera preguntar, estamos ya en el último bloque, ¿cuál serían como las red flags, las banderas rojas de que es necesario acudir con alguien que nos dé las herramientas pero que ese alguien esté capacitado, en este caso estoy hablando de un psicólogo o psicóloga que nos oriente justamente sobre este tema de la regulación de las emociones, que podría encender los foquitos ahí de decir algo está mal y tengo que ir con alguien que me dé el apoyo, alguien que sea especialista en la materia. Claro, el deterioro en su vida, ese sería el criterio más importante, cómo la vida de la persona, la persona experimenta su vida de manera insatisfactoria, no se siente satisfecha con la vida que tiene, no se siente satisfecha con la persona que es, experimenta bastante sufrimiento emocional, psicológico y sobre todo que las emociones que experimenta y las cosas que hace están dañando su vida, o sea, cuando ya estás teniendo dificultades severas en la escuela, en el trabajo, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, en tu salud física, con el manejo de tu economía, cuando te das cuenta que eso que estás haciendo para escapar, que puede ser muy, muy amplio realmente lo que las personas podamos hacer para escapar, está interfiriendo con tu vida, que te das cuenta que tu vida ya no avanza, que te estás hundiendo, hablando de banderas rojas como lo mencionabas, es un momento donde te tienes que dar cuenta y esta parte suele ser bastante compleja, que las estrategias que utilizas no funcionan y que no van a funcionar, que a través del alcohol, de las drogas, no hay forma de escapar del dolor, que solamente lo va a incrementar, no se puede escapar a través de las drogas o a través del alcohol y que tienes que aprender nuevas formas de relacionarte con tus emociones, de afrontar esas emociones que te permitan construir la vida que deseas, que te puedan convertirte en la, que te permitan convertirte en la persona que quieres ser, entonces sería la insatisfacción con la vida y el deterioro de las áreas de la vida de la persona, ya no avanza, entonces es cuando, es momento de darse cuenta que pues necesitas la ayuda de un profesional para poder empezar porque tú ya lo intentaste, o sea, son personas que ya lo intentaron, hicieron diferentes estrategias, diferentes recursos que probablemente las enredaron más y que ahora hay que intentar de una forma distinta. me gusta mucho hacer énfasis en eso que voy a decir que muchas veces la gente se niega o crea una barrera en buscar ayuda, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ir con un psicólogo, con un terapeuta, lo primero que dicen es no estoy loco o para qué voy a pagar para que alguien solo me esté escuchando, pero sí el ir más allá porque obviamente ustedes como profesionales de salud tienen justo eso, las herramientas, las estrategias que una persona común y corriente obviamente no tenemos. Sí, totalmente, esa es la gran diferencia, digo, por supuesto, la familia, los amigos, la pareja, el apoyo de estas personas para alguien que está sufriendo es crucial y es sumamente importante y valioso, sin embargo, es difícil que a través del consejo o la recomendación de un amigo o de una amiga cuando estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno mental, ¿no? Esta persona pueda salir, ¿no? Necesita la tecnología y el conocimiento de un profesional para que en colaboración, porque es un trabajo en equipo, la persona pueda salir de esa situación y pueda construir la vida que desea, que sí es posible, o sea, es un hecho que es posible y que en muchas ocasiones pareciera que no hay salida, que todo es completamente oscuro, sin embargo, es por las circunstancias en las que la persona se encuentra, cuando tú cambias las circunstancias a través del cambio en tu comportamiento, la vida se ve y se siente distinta. Y bueno, a lo largo del programa has venido mencionando acerca de estos picos que se tienen en el momento de que estamos viviendo una emoción de que luego vuelve a bajar y nos volvemos como a estabilizar, por así decirlo. Cuando se tiene este pico en la emoción, pudiéramos estar hablando que es el momento fuerte. ¿Alguna recomendación? Por ejemplo, si nos estamos sintiendo como muy, muy tristes o estamos en ese pico, a lo mejor, de un tema de ansiedad, de un problema de ira, no lo sé. Claro. Bueno, algo importante es que normalmente para este tipo de actividades tenemos que tener un entrenamiento previo, sin embargo, si ya está sucediendo la emoción, lo que podríamos hacer y sé que se escucha bastante contraintuitivo porque lo que queremos es no sentir la emoción, sería precisamente que la persona dirija su atención a eso que está sintiendo, ¿no? Es identificar en qué parte de mi cuerpo estoy experimentando ese enojo, en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa ansiedad, notarlo específicamente y dirigirme a atención a esa parte de mi cuerpo y si de repente me doy cuenta que ya dejé de enfocarme a atención en esa parte de mi cuerpo y ya empecé a pensar porque puede haber una retroalimentación importante, ya estoy pensando acerca de que mi vida es poco valiosa o que no lo voy a lograr, inmediatamente regresar la atención nuevamente al cuerpo como si aterrizáramos nuestra atención en el cuerpo y no impedir que esta emoción llegue a los pensamientos en ese momento porque el pensamiento alimenta la emoción y la emoción alimenta el pensamiento, se influyen. Entonces, estás experimentando esta emoción, identificar en qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo, puedes cerrar los ojos y empezar a notar, eso se llama observación, cómo la emoción se va moviendo en tu cuerpo y cuando tú la estás observando hay una pequeña separación, aquí está la emoción y aquí estoy yo siendo testigo de la emoción y en el momento en que me doy cuenta de que ya estoy pensando, nuevamente estoy empezando a decirme cosas difíciles, en lugar de continuar, regreso a mi atención nuevamente al cuerpo, a la emoción, para que eventualmente la emoción empiece a decrementar porque si dejamos que esto que estamos sintiendo se convierta en pensamiento y el pensamiento siga haciéndolo, la emoción se va intensificando, entonces de esta forma le quitamos fuerza a la emoción o no alimentamos a la emoción y podemos estar ahí, permanecer siendo conscientes de lo que estamos experimentando y eventualmente va a decrementar, eso podría ser una estrategia que se podría hacer, sin embargo es importante pues practicar previamente porque si estás en un momento de crisis sin práctica y haces ese tipo de actividades podría ser más difícil que pueda funcionar. Totalmente, ahora quisiera regresar también a esto que hace rato mencionabas, tienes un canal de YouTube donde también das herramientas, compartes con la gente un poco del trabajo que realizas y me gustaría un poquito que también hablaras sobre este canal, sobre lo que haces porque de alguna manera también se convierte en una herramienta para toda esa gente que a lo mejor está como buscando qué hacer, cómo actuar o conocer un poco más sobre X problema. Claro que sí, bueno, este proyecto se llama proyecto Ser Mindful, es un canal en YouTube, la dirección es www.youtube.com diagonal ser mindful y qué es esto de ser mindful, significa ser consciente, ser consciente de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo. a lo largo de este canal hasta el día de hoy he grabado 97 videos, en este canal lo que vas a aprender son conocimientos de psicoterapia, de psicología clínica, de mindfulness y de espiritualidad de manera completamente gratuita, otra de las dificultades que tenemos cuando se trata de regulación emocional, en dónde podrías aprender estrategias sofisticadas, bueno, un proceso de terapia, evidentemente un proceso de terapia tiene un costo que no toda la población puede pagar, otro lugar donde podrías adquirirlo serían en talleres o cursos especializados que también suele tener un costo que, bueno, es importante, ¿no? Y no es tan fácil acceder a esta información especializada y mucho menos gratuita y en este canal la van a poder encontrar completamente gratuita, vas a encontrar una cantidad amplia de videos donde enseño diferentes estrategias de mindfulness, de meditación, ejercicios de psicoterapia para que tú puedas aprender de manera progresiva y gradual y te permita mejorar tu regulación emocional, evidentemente esto no sustituye a la terapia ni es terapia psicológica, pero son herramientas, recursos y estrategias que sería formidable que tuvieras, que aprendieras y que indefectiblemente va a mejorar tu calidad de vida si te comprometes con el canal. Perfecto, y para la gente que esté buscando algunas herramientas cuando pueden obtenerlas a través de este canal. Ahora, quienes deseen acudir ya de manera personalizada a una consulta contigo, a tener estas herramientas, estas estrategias de manera directa porque también hay que destacarlo, cada caso es particular. Totalmente, sí, totalmente, la psicoterapia siempre va a ser un proceso especializado y bueno, yo actualmente doy terapia en Chilpancingo, en Acapulco y en Siguatanejo y bueno, pueden a través de mi número telefónico 74 44 37 47 47 agendar la cita o a través de mi sitio web www.psicoterapiaybienestar.org Ahí van a encontrar toda la información, mi perfil profesional, la ubicación del consultorio, etc. Bueno, esas son las vías de contacto y para ir cerrando, algo que quieras remarcar o resaltar para la gente que nos está siguiendo en las redes o que está viendo en este programa a través de la señal abierta. Sí, claro, que no es posible escapar del dolor, no es posible escapar del dolor, por lo tanto es profundamente importante que aprendas a relacionarte con el dolor de una manera adecuada que te permita alcanzar los objetivos de vida y que a través del escape o la evitación con estrategias problemáticas como el alcohol o las drogas no es la salida, no se puede escapar a través de eso y hay que buscar formas distintas como puede ser precisamente la terapia psicológica, ¿no? ¿Nos recuerdas de nueva cuenta tu canal, por favor, para quienes están interesados a visitarte? www.youtube.com www.youtube.com diagonal sermindful Estás entonces en Acapulco, Siguatanejo y Chilpancingo. Tienes también consulta web para quien así lo desea, a lo mejor si no están en alguno de estos municipios, para la gente que a lo mejor nos ve de otro punto del estado. Sí, claro, también la psicoterapia en línea está disponible. Perfecto, pues yo quiero agradecerte mucho que nos hayas hablado de este tema y que hayas compartido con nosotros tus conocimientos, de verdad, muchísimas gracias. El objetivo de este programa es justamente eso, brindarle a la gente la información para que vaya teniendo las herramientas. Sabemos que un programa obviamente no va a solucionar el problema o lo que usted puede estar atravesando en su vida, pero sí decirle que siempre va a haber una solución y que siempre va a haber un especialista que pueda darle eso, las herramientas para tener ya ahora sí una solución a esa problemática, a eso que usted está viviendo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación, fue una experiencia formidable. Gracias a ustedes que nos han venido siguiendo a través de las redes sociales, compartan para que eso llegue a más gente, que ese es el objetivo, que la información llegue a más personas y que prioricen lo que es la salud mental. Si tenemos salud mental, lo tenemos todo. Yo soy Adriana García y bueno, nos vemos en un episodio más de Sanamente a través de la señal de radio y televisión de Guerrero. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!